hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo merengue italiano de los más firmes que hay ideal para cobertura relleno o comerlo directamente como un postre si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o el final del vídeo comenzamos en un bol ponemos cuatro claras de huevo que lo batimos y cuando empiezan a blanquear y añadimos tres gotitas de zumo de limón y batimos de nuevo una vez está más firme añadimos 100 gramos de azúcar poco a poco añadimos batimos y así con todo el azúcar eso ya lo tenemos lo reservamos seguimos con la receta en un caso a fuego bajo ponemos 300 gramos de azúcar y lo cubrimos de agua lo justo una vez empieza a hervir apagamos el fuego la dejamos reposar durante cinco minutos y lo vamos añadiendo poco a poco a la mezcla interior y de esta manera nos va a quedar un merengue italiano perfecto mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva seguimos batiendo y ya lo tenemos listo mira 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 qué pico mira qué pinta perfecto y ya lo tenemos listo para poder cubrir o rellenar cualquier tipo de pasteles si te ha gustado la receta de hoy espero que sí me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao